Mucho de lo que sueñas tiene el poder de hacerse realidad Una hormiga me lo dijo, toca ahí a la tierra y ponte a cultivar Una flor que alegraba, su color de a poco empieza a marchitar Dando vida a las semillas, nada se termina y vuelve a comenzar Como el canto nace de los manantiales Como la danza del viento que alzan las aves Yo quiero bailar, yo quiero cantar Como el río caerá cuando llegue al mar Yo quiero aprender pa' poder gozar Una voz del viento que acaricia lento Yeah, don't know where I, don't know why